Huele riquísimo, miren, quiero enseñarles, este es el cacho de cerdo, ¿no? De cerdo, sí. A ver, danos un tour acá por tu casa, ¿cómo está la situación? Acá tengo el balcón, para verlo al balcón. Uf, calen esta vista. Ya no sé dónde acaba la fila, ¿eh? La gente me decía, no, Luisillo, no vayas al fuerte Apache, que puede ser muy peligroso. Capos genios, aquí el barrio me respalda. A fuerte Apache, la lluvia de balas que causó un muerto y un video. Está presidido por un historial criminal terrible. Mataron al hijo de uno de los doce apóstoles. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy hemos venido a visitar uno de los barrios populares de Buenos Aires, Argentina. Este es el barrio de Fuerte Apache, que si bien puede llegar a tener una fama de ser uno de los barrios peligrosos, también es uno de los barrios donde se puede respirar la cultura, respirar el folclor de las villas argentinas. Color por doquier, murales impactantes, edificios altos y bajos, adornan a este barrio de tal vez 20, tal vez 40 o tal vez 60 mil habitantes, pues el censo oficial como tal no existe. Este barrio tiene una historia muy interesante, se las voy a resumir. Por ahí de los años 70, mucha gente migrante empezó a llegar a la famosísima Villa 31 de Buenos Aires, Argentina. Villa 31 también es uno de los barrios que tienen fama de ser muy peligrosos. La sobrepoblación llegó al nivel en esa villa que las autoridades tuvieron que tomar la decisión de desplazar a los migrantes que estaban llegando. Comenzaron a construir edificios altísimos fuera de lo que es la ciudad capital, a los que hasta la fecha se les conoce como nudos. Edificios altos de más de 7, 8, tal vez 10 niveles, que se conectan por puentes para pasar de núcleo a núcleo. La nueva población logró llenar estos edificios muy rápido. Así que se comenzaron a construir otros edificios más pequeños, a los que hasta la fecha se les conoce como tiras. Estos edificios tal vez son de unos 3, 4 pisos, y también existen otro tipo de edificios conocidos como los monoblocks. Aquí se vive muchísimo la cultura popular de la cumbia villera, y también muchísima cultura del fútbol. Hay equipos de fútbol del barrio, hay una cancha muy grande a la cual la gente acude, hay hinchadas grandísimas de equipos locales que aquí se alojan. Sí, es una experiencia bastante fructífera, yo la llamaría el caminar entre estos callejones. Pues vamos, estoy aquí con unos guías bastante cracks del barrio, locales que me van a estar llevando entre las calles, tal vez metiéndome algunos de los edificios, viendo cómo son las viviendas, respirando un poco de lo que es la cotidianidad dentro de uno de los barrios más conocidos de Buenos Aires, el Fuerte Apache. Pues vamos, nada más que agregar, les sigo platicando en el camino. Acompáñenme. Para entrar al barrio se aconseja venir con locales, sobre todo porque si no te puedes perder. Algo que debo mencionar es que en cada punto de acceso al barrio hay sitios vigilados por la gendarmería, para intentar regular de cierta manera la actividad criminal que pudiese llegar a suceder. Ahora, cabe recalcar que no todo el barrio es realmente peligroso. Dentro del barrio hay una villa que se le conoce como la Villa Matienzo, que esa sí que se aconseja mejor no entrar, ahí es donde sí la actividad criminal podría estar a flote. Pero en general, en el barrio, que es bastante grande, bastante amplio, tú ves a la gente llevando sus vidas cotidianas, yendo a la escuela, yendo a trabajar. Es lo que es, es una colonia, un barrio, en el cual la gente incluso es bastante cálida, bastante receptiva. Una duda que surge es por qué se le conoce como el Fuerte Apache. Pues su nombre oficial es Barrio Ejército de los Andes. Verán, se cuenta que por ahí de los noventas vino un reportero a grabar, como yo lo estoy haciendo ahora, y justo cuando estaban grabando empezó a suceder un enfrentamiento de balas cruzadas. Entonces el reportero comentó, ¿Qué está pasando? Este es como un fuerte Apache. Y ya desde ahí se le quedó el nombre al punto en que coloquialmente se le conoce así. Aunque si lo buscas en un mapa oficial, va a decir Barrio Ejército de los Andes. Y si bien mucha gente sale del barrio para laborar afuera, la realidad es que dentro del barrio hay una actividad económica muy grande. Ves muchísimos kioscos, ves muchos centros de consumo. Sí, dentro del barrio se ha formado un ciclo económico que produce trabajo y produce un flujo de dinero. Les comentaba que la cultura del fútbol está muy arraigada al barrio, como en prácticamente todo el territorio argentino. Pues esta es la cancha más grande. Se le conoce como cancha el Apache, donde se juegan los partidos buenos. Hay otras canchas que son más lo que se le conoce como canchas potreras. Esto porque son como terrenos irregulares, ¿no? Que hace muchos años se usaban para criar potros. Y después se transformaron en canchas de fútbol, por eso se le conoce así como potrero. Esta es como la cancha más grande que tienen, la más emblemática. Lo tiene ahí, el nombre el Apache, tiene ahí un mural. El futbolista que vemos en ese mural es Carlos Tevez, conocido como el Apache, que es uno de los grandes íconos aquí por los niveles futbolísticos a los que llegó. Lo ves por muchos lados y se escucha muchísimo su nombre. Aquí doña Narcisa, ¿cómo está doña Narcisa? ¿Cómo te dijo eso todo? ¿Está bien? Qué bueno, qué bueno. Aquí doña Narcisa me cuentan que es bien conocida porque ve todos los partidos de fútbol. Pues vaya, su casa está aquí enfrente, entonces chequen. Tenemos acá el campo de fútbol, ¿no? Por acá. Y pues sí, se echa todos los partidos. ¿Cómo no hacerlo? Cuando uno ama el fútbol, ve el profesional, ve el de las calles. El fútbol es lindo como sea. Acá mis genios, ya me prepararon mi fernecito con coca. ¿Ustedes cómo lo toman, 70-30 o...? 70-30, pues si no pega bastante. No, pero ¿qué se toma 50-50? No, 50-50. Y depende, depende, depende. Es un debate ahí. Yo la verdad mi fernecito me gusta. Mitad coca, mitad de fernecito. Pero a la gente le gusta más 70-30. ¿Ustedes qué team son? La verdad está delicioso. Este es uno de los vasos especiales, miren, es del Boca Junior. Y este otro, este me gustó porque asemeja como si fuera la botella, ¿no? La botella de coca-cola partida, ¿no? A la mitad, ¿eh? Claro, sí. Como alguna vez, ¿sabes quién me preparó una así una vez? El elegante. Elegante, ¿qué lo qué? Se cortó la botella. Eh, sí, sí, me cortó la botella. Hicimos ahí todo el... Muy bueno, la verdad. Entonces, ¿qué tal? Un fernecito acá para refrescarnos y seguimos explorando. Así como en muchos barrios de Latinoamérica, en el Fuerte Apache se ven muchos murales y recordatorios de personas que murieron involucrados de cierta manera en actividad criminal. De los casos más famosos y que de hecho tiene dos murales grandecillos es el de Nahuel, que se cuenta, murió por manos de la policía. Y casos como este ves muchísimo, que ves arte urbano prácticamente en cada cuadra de alguien que murió, ya sea por un conflicto con pandillas, con la ley, etcétera, etcétera. Vamos a subir ahora al nudo número 5. A uno de estos edificios... Por cierto, ya se nos hizo una buena... Un buen grupo de gente aquí. Originalmente eran 13 nudos en el barrio, es decir, los edificios altos. Se le conoce como nudos porque se conectan con puentes. Tienen por lo general 3, 4 puentes que se van conectando entre diferentes niveles para pasar de un lado al otro de la unidad habitacional. Eran 13, ¿cierto? Y tuvieron que derrumbar 2. Los nudos 8 y 9 tuvieron que tirarlos porque estaban ya mal de estructura, ya riesgo de carse, me imagino, ¿no? Ahora vamos a entrar al nudo número 5 para ver el interior de estos edificios, ver cómo es que viven cotidianamente, pues, cientos, de hecho, miles de personas, sí, miles de personas que viven en los nudos. Este edificio, este nudo, cuenta con ascensor. Acá conseguimos a un genio local. Gracias, eh, papi, por dejarnos entrar. ¡Qué grande! Prácticamente la mitad de los edificios son los únicos que quedan con ascensor. Que tienen ascensor. De estos se encargan los mismos locales, ¿verdad? Sí, sí, los mismos vecinos arman una comisión, un referente por torre para después poder colaborar entre todos y mantenerlo. Claro, y pagar el mantenimiento porque, sí, esta cosa se puede descomponer. Los mismos vecinos se ponen de acuerdo también para poner un horario de uso. Esto para que no se deteriore mucho y también para cuidar el consumo de luz. Entonces, pues, pasemos, ¿qué le jalo acá? Vamos a ver uno de los ascensores. Híjole, no confesaré que es una experiencia de nervios esta, eh. ¿Se ha caído alguna vez o no? No, no. No pasa. Ok. Eh, eh, aquí hay unos guachines esperando. Ahora, entonces llegamos al piso 7, ¿verdad? Esto está bastante alto. Eh, aquí no tiembla, ¿cierto? Cuando pasan corriendo, sí. Cuando pasan corriendo, sí. Sí, pero aquí como tal, en esta región de Argentina no hay terremotos. Pero, eh, mira, aún así está bueno que lo estén supervisando constantemente. Ahora vamos a atravesar una de las pasarelas, uno de los puentes, ¿no? Que conecta los dos lados de las unidades habitacionales. Esta conecta el edificio A con el B y posteriormente con el C. Ok, pensé que iba a ser una experiencia más temblorina, sinceramente. Pero no, esto está, se siente bastante estable. En este apartamento pueden entrar como 5 personas, 7. A veces, cuando tenés un amigo, está en situación de caja, también se mete otro más en la casa, digamos. ¿De cuántos ambientes suelen ser estos apartamentos en promedio? Eh, dos ambientes. Dos ambientes de dos habitaciones, eh, comedor. Que también se forma una habitación y serían tres ambientes. ¿Cuánto suele costar la renta mensual de un apartamento aquí? 25 mil, 30 mil argentino. Eso al cambio de hoy, híjole. Es difícil determinarlo. De acuerdo al tipo de cambio, podría ser de 60 a 100 dólares. Pero más o menos para que nos demos una idea del costo de renta mensual promedio. Ya salió todo el edificio aquí a saludar. Qué gusto, chicos, qué gusto, gracias. Ya me da hasta miedo que colapse el edificio ya todo. Estamos todos aquí, eh, las escaleras están llenas. Qué gusto, chicos, qué gusto. Justo aquí bajando nos encontramos con Dylan, que nos está invitando a pasar a su hogar. Para que podamos agarrar un poquito la esencia de cómo son las casas por dentro. ¿Qué pasa, mi buen Dylan? ¿Todo bien? Genio, gracias por dejarme entrar a tu hogar. A ver, danos un tour acá por tu casa. ¿Qué? ¿Cómo está la situación? Acá tengo el balcón. A ver, para el balcón. Uf, cal en esta vista. Tienes buena vista y tienes buena luz natural aquí en tu depa. Acá veo que tienes un pequeño altar. A ver, platícame un poco. No, en realidad no es mío, es de mi hermano. Lo dejó acá, pero ahora no está. Ah, ok, tu hermano. Pero bueno, está ahí prendido, se usa, digamos. De igual manera, a ver, esto no se simboliza la Santa Muerte. Pero eso es algo muy peculiar que yo he analizado aquí en el barrio. Y es que aquí ves muchos altares de la Santa Muerte. Lo que más ves de altares es del gaucho Gil. Que de hecho ese en la mayoría de Argentina, sobre todo en zonas de carreteras, yo diría que es normal ver al gaucho Gil. La gente le deja dinero, le deja cigarros, le deja un alcoholito, le deja ofrendas de todo tipo. Y le piden cosas. Son algo así como los santos que no están 100% reconocidos por la iglesia conservadora, llamémosle. Que los tenemos en todos lados. Entonces sí, aquí el hermano de Dylan le es devoto a esta figura y pues le deja acá sus ofrendas. Ok, aquí tienes tu nevera. Ah, tu sonidero, pero tremendo. Sí, está bueno. Ay, güey. Se quejan los vecinos por eso. No, pues cómo no se van a quejar, pues sí, con el tremendo ruidero. Con esto puedes armar fiestas clandestinas. Sí, hicimos unos cuantos. Ah, sí, sí, ha sucedido. Sí. Ok, acá tienes tu baño, bastante cool. ¿Esta es tu pieza o...? No, no, esta estaba mi hermano acá. Estaba tu hermano acá. Pero nada, como no estaba, está vacío. ¿Y aquí qué más tenemos? A ver. Ahora tengo las otras piezas, pero bueno, están, no te voy a mentir, están un poco sucias. Ok, sí, no, no pasa nada. No, no tenemos que entrar, pero son dos piezas. Sí, dos. O sea, ¿tienes tres habitaciones aquí? Qué cabroncito. Por suerte, sí. Salió más cabrón, qué bonito el Dilan. A ver, vamos a ver aquí un poco lo que es la cocina. Ah, perrillo. Tienes hasta máquina de lavar aquí. Sí, tengo todo. Ah, na mames, este brother lo trae todo, ¿eh? Aquí el calentador, acá la estufa. Oye, pues muy bien tu apartamento. ¿Acá rentas o...? No, no, vivía mi abuela acá, pero me dejó la casa. Ya te dejó la propiedad tu abuela. No, falleció y me dejó la casa. Eso es algo muy interesante que he observado y he platicado aquí con la gente del barrio. Que es normal eso, que las propiedades se van heredando y la gente que renta realmente, obviamente sí es un porcentaje importante, pero no es la mayoría. La mayoría son propiedades que ya tiene la familia desde hace tiempo. Una vez más, el barrio te respalda o bien la abuela, la abuela que fue precariedad, te respalda. Y por supuesto que la comida callejera es algo que no puede faltar aquí en el barrio. Aquí Marcelo y Edgardo, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, bien. Qué bueno, Edgardo, ¿bien? Bien, bien, bien. Qué bueno, maestro. Acá me invitaron a pasar a ver su puesto de tortilla parrillera, se llama esta, ¿cierto? Tortilla parrillera. Es la torta parrillera. ¿En qué consiste la receta? ¿Qué es lo que tiene? Contiene agua, harina, sal, grasa, nada más. ¿Y es lo que es? ¿Adentro no se le pone nada? No, no, se hace la amasadora y esto después si querés lo llevas a tu casa, lo puedes ponerle un pedazo de queso fresco, le haces tipo sándwiches y lo comés. Qué delicia. Hombre, suena pero bruto. Esta es con chicharrón. Esta es de chicharrón. ¿Ah, esta tiene chicharrón adentro? Sí. Ah, pues vale, a ver, yo quiero comprar una de chicharrón. Bueno. ¿Cuántos años llevan poniéndose aquí? Y ya este año va a ser 23 años más o menos. 23 añitos, pues mira, una vida completa ahí, está tremendo. Huele riquísimo, miren, quiero enseñarles, este es el cacho de chicharrón. ¿Qué es de cerdo, no? De cerdo, sí. De chancho. Está riquísimo, brutal, maestro Marcelo, está riquísimo. ¿Les gustan estas? No, no, no. Es que vean, les quiero enseñar ya. Ya todo el barrio nos unió. Por ser de afuera, déjalo. Vamos al barrio. Para poder llegar a puntos de conexión más eficientemente, la gente del barrio usa los que se llaman truchitos. Se llaman así porque son, por decirlo de cierta manera, taxis sin permisos. Pues son truchos, son truchitos. Y hay unos con diseños bien creativos. Chequen este. Con el gaucho gil aquí en el cofre. ¡Nombre, qué brutalidad! Hace rato vimos uno también con la bandera argentina, con el sol que decía Argentina campeón. Se ponen creativos los choferes de los truchitos. Oigan, y algo que está pasando es que gente en la calle me regala playeras de fútbol. Miren, este es del Apache. Este es del Boca Junior, ¿eh? ¿Qué tal acá el 10? Me están regalando de todas, vean, de los papers este. Esta de Almagro. Remeras de fútbol, de todo. A mí me dijeron, cuidado con ir al fuerte Apache porque te van a robar. Y miren que estoy saliendo con más cosas de las que traías. Aquí no me robaron, aquí me regalaron. Y estamos subiendo ahora a la terraza de este edificio, de este nudo, para poder apreciar el barrio desde arriba, en todo su esplendor. Oigan, no, ya no sé ni... Ya no sé dónde acaba la fila, ¿eh? La definición literal del barrio me respalda aquí. La gente me decía, no, Luis Eixo, no, no vayas al fuerte Apache, que puede ser muy peligroso. Capos genios, aquí el barrio me respalda. Para subir a la terraza tenemos que usar esta escalera de acá. ¿Sí está firme? Sí, está firme. Órale. Vámonos. Uf, qué vista aquí, ¿eh? No, 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 no. Wow. Desde aquí arriba podemos captar la imponencia del fuerte Apache. Estas no son 20 mil personas, pero ni de coña. Aquí hay muchísima más gente. Tan solo ver los edificios, todas las viviendas que se han ido construyendo, y saber que también hay viviendas que poco a poco se van a ir incorporando, es suficiente para darnos cuenta de que, sí, fácilmente alcanzan la población de 60 mil. Esto de las viviendas que están surgiendo es un tema interesante, y es que en lo que originalmente en el plano urbano eran espacios verdes, ahora las personas están construyendo casas. Son viviendas más pequeñas, obviamente nada más de uno, máximo dos niveles. Y sí, están surgiendo como producto de la sobrepoblación. Y de igual manera podemos ver dónde están algunos de los cuarteles de gendarmería. Justo donde está ese tanque de agua, me comentan que abajo es donde se suele ver cómo llegan los camiones grandes, donde es incluso donde duermen algunos de los vigilantes, llamémosle, que están supervisando la actividad que sucede aquí, pues básicamente para que no se salga de control. ¡Hola, Borbo! Este es un antiguo contenedor de agua, ya realmente no está en uso. Y ahí estamos viendo como un chico se sube, pero se ve bastante joven. ¡Guau, qué peligroso! Acá mis guías me están contando que ellos igual de pibes se subían, pero que la policía de una los bajaba, ¿cierto? Sí, los mismos vecinos llamaban a la policía y nos bajaban. No, no, qué riesgo, ¿eh? No lo intentan en casa. Pues así concluimos con nuestro recorrido, con nuestra visita por el barrio de Fuerte Apache en Buenos Aires, Argentina. Miren que puedo decir que aquí se respira muchísimo lo que es la cultura local. Acá puedes ver bien arraigada lo que es la cultura villera, la cultura del fútbol y sobre todo la gente muy cálida. La verdad, la gente muy chida aquí, muy copada, dijeron acá, ¿no? Muy, muy copada. Muy piola, esa es la palabra, re piola por acá. ¿Les gustaría añadir información? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Nos despedimos aquí con nuestros amigos, mira, pásate para acá. ¡Nos vemos en unos días con un video nuevo!